Hola a todos, en este video vamos a ver como agregar un menú personalizado a la barra de administración de Wordpress Tengo este artículo que me va a servir de guía y lo que al final quiero lograr es algo similar a lo que aparece en esta imagen Como vemos aquí estamos en la administración de Wordpress y lógicamente Wordpress añade también sus propios enlaces o incluso habrá plugins que también añadirán información Pero lo que vamos a hacer es añadir un enlace personalizado con enlaces hacia diferentes partes del mismo sitio o incluso enlaces externos Bien, vamos a ver entonces cómo realizar esto Tengo este sitio web de ejemplo que tengo en mi máquina local y lo primero pues voy a ingresar acá a la parte de la administración Voy a ingresar con las credenciales Y una vez aquí, bueno este es un sitio limpio, no tiene casi ningún plugin Pero es posible que en su caso pues aparezca ya algunos elementos aquí Vamos a ver entonces cómo realizar esto, lo vamos a hacer a través de código Puesto que lo vamos a hacer a través de código entonces necesito acceder a los archivos del sitio web Por cierto en este sitio web tengo ya instalado un tema hijo Del tema que tengo activo que es el 2020 Tengo el tema hijo, entonces aquí en mi máquina local Tengo el acceso directo Pero bueno, vamos a ir acá a wp-content, temas Acá tengo el tema padre y este es el tema hijo Dentro del tema hijo pues ubico el archivo functions.php Y aquí al final es donde tengo que agregar el código que me sugiere el artículo de guía Lo primero que vamos a hacer es añadir este código Entonces simplemente pegamos y vamos a ver aquí qué es lo que hace este código Bien, este código está utilizando el hub de admin bar menú Como vemos aquí hace referencia a esta función Esta prioridad es importante porque por ejemplo si le coloco prioridad 0 O no le coloco prioridad, si vamos aquí y refrescamos Vamos a ver que aparece el enlace aquí al inicio En este caso no es un enlace con submenú, aparece solamente así Es por eso que me gustaría que aparezca al final de todo Al final en la parte derecha es por eso que le pongo un número grande En este caso 100 Vamos a refrescar y ahí aparece el enlace Bien, ¿qué es lo que tiene la particularidad de este enlace? Vamos a regresar nuevamente al código Y acá vamos a ver que pues como decía hace referencia a esta función Dentro de esta función pues se pasa el objeto admin bar Esto ya lo da el propio Wordpress En realidad acá podríamos poner como parámetro 1 Pero como solamente hay un parámetro Wordpress asume que hay un solo parámetro Pero también podría ir Es decir, la función adaption acepta la prioridad Y también acepta la cantidad de parámetros Entonces en este caso un parámetro También podría ir así O si no por defecto simplemente dejarlo así Y ya se asume que es un solo parámetro Bien, entonces ese es el objeto que se pasa admin bar Bueno, esta función no retorna nada Es por eso que tiene void aquí Y pues esto también en versiones antiguas de PHP Podría dejarse así Pero en este caso, bueno, me gusta dejarlo así con void Bien, el objeto de admin bar Tiene diferentes métodos Uno de ellos es el agregar menú Entonces aquí utilizo este método Para agregar un nuevo ítem de menú Se pasa como un array En este array pues es un array asociativo Es decir, consta de case y de valores En este caso tenemos el identificador Esto es algo importante, lo vamos a ver luego Es decir, cada uno de estos elementos Que aparecen en la barra Tienen un identificador Es por eso que uso en este caso Este identificador Que puede ser algo personalizado En mi caso lo he llamado admin toolbar custom main Y luego defino el título Como parte del título podría ir solamente texto O también HTML En este caso, por ejemplo Bueno, vamos a probar si quito todo esto Y le pongo mi enlace personalizado Eso también debería funcionar Si vamos nuevamente aquí a la administración y refresco Vamos a ver que acá hay un enlace Pero en este caso particular Me gustaría que tenga un ícono Hay varias maneras de agregar el ícono Pero en este caso pues he utilizado Este código HTML Que lo que hace pues Me ayudo básicamente el código HTML Para definir algunas clases La principal es esta de Dashicon Estoy definiendo aquí el ícono Esta librería de Dashicon Ya está precargada como parte De la administración de WordPress Entonces yo podría simplemente utilizarla Si inspeccionamos aquí con el inspector De código del navegador Vamos a inspeccionar Por ejemplo, vamos a darnos cuenta De que los elementos del menú lateral Utilizan también esta librería No la utilizan con Span Sino con Dit Pero básicamente es la misma idea Por ejemplo, vamos a utilizar Alguno de estos De estas clases Vamos a ver si me permite Y si regreso aquí Y en lugar de esto Pues coloco esto Y si vamos acá Y refrescamos Vamos a ver que el ícono ha cambiado Entonces podría utilizar cualquiera De estos íconos Por ejemplo, este de medios Que se llama Dashicon Admin Media También podría usarlo Y si me voy acá al código En lugar de esto Pues lo cambio por esto Y si regreso Pues allí veré los cambios De todas formas Si quieren algún ícono en particular Pueden buscar en Google Dashicon WordPress Y aquí aparecerá el primer resultado En donde pueden ubicar Alguno de estos íconos Que les interese Por ejemplo, en este caso Este mundo Y aquí donde dice Copiar HTML Aquí aparecerá la clase En este caso, por ejemplo Dashicon Admin Site Podría servir Bien, como último parámetro Tengo el enlace En este caso estoy utilizando Una función de WordPress Para averiguar La URL de la administración Y luego pasarle alguna página Pero acá podría fácilmente Directamente pasarle algún enlace HTTP, dos puntos, etcétera Entonces, pero en mi caso Pues estoy llevándolo a Salud del sitio Vamos a grabar esto Para verificarlo Si refresco aquí Si voy aquí al enlace Me llevo a Salud del sitio Que es justamente Esta página Es decir, todo esto de aquí La primera parte Ya se autocompleta Con esta función de Admin URL Y solamente le paso La página del backend A donde quiero ir Esa es una manera Ahora vamos a ver Cómo agregar sus menús Y vamos a ver Algunas variaciones Del título y del enlace Entonces Vamos nuevamente acá A nuestro artículo de guía Y vamos a ver Que en este caso Pues se agregan Estas dos porciones De código adicionales El resto sigue Exactamente igual Entonces voy a copiar esto Y voy a dirigirme aquí Al código Y voy a pegar esto Es parte de la misma función Entonces Lo que estoy haciendo aquí Es haciendo referencia A este ID Que he definido antes Es lo único que cambia Básicamente Aquí en el paren Este es un nuevo key Llamado paren Que hace referencia Al menú padre Justamente Y aquí nuevamente El paren Evidentemente Estos ítems Estos submenús También sería recomendable Que tengan un ID A pesar de que no va a haber Submenús adicionales Pero por ejemplo En este caso Le he colocado Este que va a llevar a Google Y este que va a llevar A ChackGPT Entonces aquí pongo el título En este caso Ya no estoy utilizando Ningún tema de HTML Para agregar íconos Y tampoco estoy utilizando La función de admin URL Sino que simplemente Coloco directamente Aquí la URL Hacia donde quiero ir Estoy agregando Dos subítems de menú Voy a guardar esto Y vamos a ver Cómo se ve esto En el backend del sitio Vamos a refrescar Y ahora aparece Nuevamente mi enlace Pero cuando paso el mouse Aparecerán Estas dos opciones adicionales La primera de ellas Me lleva a Google Y la otra pues Me llevará a ChackGPT Como veo aquí Bien Básicamente es esto Entonces de esta forma Si es que nuestro sitio web Tiene algún plugin Que no crea estos enlaces Y ese plugin Es frecuentemente usado O si queremos dar La facilidad de ir A otra parte del sitio O incluso a enlaces externos A nuestros usuarios Administradores Entonces podemos crearle Este ítem de menú Que aparece aquí En la barra superior Y bien De esta forma entonces Hemos visto Cómo agregar ese menú Personalizado en la barra De administración de WordPress Si te ha gustado este video No olvides apoyarme Con un me gusta Si aún no estás suscrito Te invito a hacerlo Ya que siempre estoy publicando Este tipo de contenido interesante Para llevar tu WordPress A otro nivel ¡Suscríbete al canal!